¡Gracias! ...y yo lo he tomado yo voy a tener ahí 19.083 para que grasa ¿Te gusta? Yo voy a tener que... ¡Gracias! ¡Gracias! Y el segundo también, se lo empató ¡Mira! ¡Lóteres de grasa! Vamos a ver qué hace el auto ¿Y si lo tiene este? ¿Se puede poner la parte alta? ¿Quién será? ¡Lóteres de grasa! ¡Buena madre! ¡Buena madre! ¡Buena madre! ¡Buena madre! ¡Aquí me voy! ¿Te lo dejó de largo? ¡No! ¡No! ¿Tú pudiste filmar esto? ¿Tú pudiste filmar esto?